El sector apicultor se ha visto afectado por dos grandes factores, el bajo precio de la miel en el mercado internacional y por la reforma tributaria, que ha elevado los costos de la materia prima. Según los datos que nosotros teníamos, según los apicultores, el dato estaba que el barril estaba pagándolo a 620 dólares. Del año pasado que cerró más de 800 dólares, este año pues no, pero todavía estamos viendo que si el próximo año el mercado puede mejorar. ¿Ustedes se han afectado por la compra de su producto muy bajo? Exactamente, porque el productor espera vender su producción, lo que es la miel, para poder invertir en el rubro y en este caso pues han subido mucho la parte de los insumos, lo que es material inerte, lo que son las cajas láminas y material biológico, el precio del costo, el costo productivo ha subido y el precio del producto ha bajado. Entonces hay que ver de qué manera fortalecemos las capacidades del productor, del apicultor en este caso, para que ellos puedan generar ingresos y además de eso mantener el insumos en el rubro. Yamilet Guevara, presidente de la Asociación Nacional de Productores de la Miel, agregó que las lluvias registradas en el pasado mes de octubre beneficiaron al sector apicultor. Claro que sí, estamos viendo, estábamos preocupados porque no había habido lluvia, pero pues según la que tengo información de la zona ha estado lloviendo y ya está comenzando la floración, entonces quiere decir que ya está rompiendo el ciclo productivo. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.